¡Suscríbete al canal! ¡De los caballeros de Los Stars! Les voy a explicar el área de la pultería rápidamente a todos ustedes, familia Exatron. Lo primero que tienen que hacer es trabajar con los aros. Deben colocar primero un aro en cada uno de los tubos en la parte superior, posteriormente en la parte central. Pasarán a la segunda área de la pultería y allí van a derribar los tubos. Uno que está frente a cada uno de los atletas y posteriormente el que está en el medio. La primera que haga esto se lleva el punto. Y la primera que haga tres puntos será la campeona de Exatron de Estados Unidos, All Stars. A continuación, la primera carrera de este recorrido entre Katherine Ibargüen y Yamiré Peña. ¡Concentradas! ¡Lictas! ¡Tres, dos, uno! Señoras y señores, última gran batalla. La primera que haga tres puntos se queda con el título de Exatron All Stars. ¡Todos estrellas! ¡Y los doscientos mil dólares! ¡Ya vivimos el momento especial de la noche, Llorian Martínez! ¡El primer hombre del equipo azul, del equipo de los contendientes! ¡En llevarse un título! ¡Ya lo había hecho Valeria Sofía Rodríguez! ¡Ya lo había hecho Susana Mundis para la causa azul! ¡No metemos en esta carrera! ¡La primera de este recorrido en la gran final de las mujeres! ¡Pierna ya! ¡Pierna ya! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Tiene la ventaja y es considerable Yamiré Peña. ¡Vamos! ¡Párate! ¡Vamos! Tenía problemas Katherine con una de las cuerdas. ¡Ve respirando! Va a jugar primero el área de la verdad Yamiré. ¡Vamos! 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 ¡Se caía Yamiré! ¡Vamos! 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 ¡Refaloso el circuito! ¡Vamos! ¡Date que no te mueva esto! ¡Comienza a lanzar Yamiré! ¡Coloca el primer aro! ¡Date cuidado a la rampa! ¡Ya coloca el segundo! ¡Que cuente! ¡Que cuente ya! ¡Tiene la ventaja Yamiré! ¡Apunta arriba! ¡Un poquito más! ¡Trabajando con los sacos de arena para derribar los cubos! ¡Trabajando con el primero! ¡Vamos! ¡Tranquila Ibarwin! ¡Le queda un aro a Katherine! ¡Muy buena ya! ¡Le queda un cubo a Yamiré! ¡Le queda un cubo a Yamiré! ¡Que cuente! ¡Apunta hacia arriba! ¡Lanzan las dos! ¡Vayan! ¡Golpea Katherine! ¡Que cuente ya! ¡Empuja a Katherine! ¡Mira enfócate enfócate! ¡Golpea a Katherine! ¡Está cerca de derribar ese primer cubo! ¡Y a Milen trabaja en la parte central! ¡Y a Milen! ¡Y a Milen! ¡Y se cae el cubo! ¡Y a Milen peña y se coloca el 1 a 0 en este recorrido! ¡1 a 0 a favor de la Dominicana de Nueva York! ¡1 a 0 a la pizarra en este recorrido en el circuito de los vagones industriales a favor de Yamiré Peña! ¡Y a continuación, la segunda carrera! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Velocidad y potencia! ¡En los primeros metros! Katherine Ibargüen está buscando nada más y nada menos que el empate en este recorrido. ¡Atención a todos en la casa! ¡Buena! ¡Buena ya! ¡Bueno, buen ritmo ahora de Katherine! ¡En el circuito de los vagones industriales! ¡Vamos! ¡Y a Milen ahora! ¡Vamos a la delantera en el circuito! ¡Vamos! En el área de la puntería ¡Ah! 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 Se golpearon en el circuito tratando de meterle velocidad en la cadera y ahora Katherine hace un recorrido limpio y van a llegar parejas al área de la puntería con mucho cuidado en la plataforma a trabajar con los aros ¡Lanza y a Milen y falla! ¡Lanza Katherine! ¡Fallan las dos! ¡Coloca el primero Katherine que está buscando el empate! ¡Y a enfoca el segundo aro! ¡Y va a trabajar con los cubos! ¡Atención familia Satron! Coloca el primer, aro Yamilet Coloca el segundo ¡Míralo de pibu! ¡Catherine! ¡Vaya Catherine, muy abajo! ¡Golpea Yamilet! ¡Vaya Yamilet! ¡Lo rozó Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Golpea! ¡Están iguales en este momento! ¡Lo tiene que colocar! ¡Lo tiene que colocar nuevamente Catherine y Barwell! ¡Hasta la segunda línea blanca! ¡Lanza Yamilet y falla! ¡Se queda corta! ¡Vuelve a lanzar! ¡Lanza Ibargüen! ¡Se cae! ¡Ibargüen! 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 ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Muy bien! Colocando el 1 a 1 en la pizarra Responde rápidamente Catherine y Barwell 1 a 1 En el último circuito ¿Puedo imaginarme cómo está usted, familia Exatron, en la casa? Donde quiera que se encuentre a lo largo y ancho del país 1 a 1 en la pizarra, a continuación la tercera carrera en este, el último recorrido entre Yamilet Peña y Catherine Ibargüen! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Aquí va a caer el match point Para cualquiera de los dos ¡Prico! ¡Lagacho! ¡Pareja la batalla! ¡Y recuerdo, familia Exatron, que mañana, mañana, la tercera temporada de la casa de los famosos comienza! ¡Vamos! ¡Con mi querido Héctor Sandarte! ¡Con Jimena Gallego! ¡Todos atentos! ¡Eso es a las 7-6 centro! ¡Y a las 9-8 centro! ¡Regresa el Señor de los Cielos! ¡Aurelio Casillas! ¡Rafael Amaya! ¡Sigue la historia! ¡Nomás! ¡No metemos en la carrera! ¡El aro! ¡En la tercera! ¡La tercera! ¡Está maravillosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final en este recorrido! ¡El marcador general! ¡1 a 1! ¡Aquí se define todo! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Aquí caerá el segundo punto para cualquiera de los dos! ¡Vamos! ¡Lo que será el match point! ¡Dale! ¡Yamilet! ¡Lanza! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanquila! ¡Lanza Yamilet! ¡Coloca el primero! ¡Casi se salía! ¡Vaya Catery! ¡Vaya Catery! ¡Estírate! ¡Estírate Ibargüen! ¡Hay que estirarte! ¡Tiene la ventaja Yamilet! ¡Solo Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Faya! ¡Coloca otro Yamilet! ¡Faya Catery! ¡Coloca el primero! ¡Hay que acompañarlo! ¡Regresa a la línea de la verdad Catery! ¡Lanza Catery! ¡Lanza Yamilet! ¡Se cae el primer cubo! ¡Lanza Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Sigue trabajando con el segundo cubo Yamilet y falla! ¡Estírate! ¡Coloca el segundo barro Ibargüen! ¡Tiene Catery! ¡Golpea Catery! ¡Faya! ¡Yamilet! ¡Faya! ¡Yamilet! ¡Lo derriba Yamilet Peña! ¡2 a 1 la pizarra! ¡Match point! ¡Yamilet Peña está a una carrera! ¡A una victoria de ser la campeona del Sastron Estados Unidos! ¡Buscará el empate! ¡Buscará la reacción Catery Ibargüen! ¡2 a 1 la pizarra! ¡Arriba Yamilet Peña en este recorrido! ¡En el circuito de los vagones industriales! ¡Escuche bien el contexto! ¡A Catery Ibargüen solamente le sirve a la perfección! ¡Sumar dos victorias para ser campeona! Si a continuación gana Yamilet Peña, será la campeona del All Stars de Sastron Estados Unidos. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Yamilet Peña está buscando el título! ¡Yamilet Peña está buscando el campeonato! ¡Yamilet Peña está buscando ser la campeona del Sastron Estados Unidos All Stars! ¡2 a 1 la pizarra a favor de Yamilet Peña! ¡Match point! ¡Match point! ¡Catery Ibargüen medalla de oro en Río 2016! ¡Medalla de plata en Londres 2012! ¡Y campeona mundial está buscando el empate! ¡Londres 2012 para Yamilet Peña! ¡Es un duelo de altura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nunca le bajen! ¡Vamos! ¡Dos atletas olímpicas, familia Exatrona! ¡Aquí podría terminarse todo! ¡Tiene la ventaja Ibargüen! ¡Yamilet Peña se levantaba! ¡Se resbalaba también! ¡Ahora! ¡La velocidad es de Yamilet Peña! ¡Pero aquí podría ser el final familia Exatrona! ¡Los quiere evitar Ibargüen! ¡Eso es, Catery! ¡Viene Yamilet Peña! ¡Aquí es toda la americana! ¡Todos atentos en Nueva York! ¡Todos atentos en Nueva York! ¡Vaya Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Lanza Ibargüen! ¡Vayan los dos! ¡Ibargüen! ¡Lanza Catherine y falla! ¡Yamilet lanza! ¡Vaya también! ¡Lanza Yamilet! ¡Vayan los dos! ¡Vaya batalla en el área de la puntería! ¡Vaya Catherine! ¡Lanza Yamilet escuchando las indicaciones de Nona González! ¡Su gran amiga! ¡Ibargüen lanza! ¡Coloca el primero! ¡Vaya! ¡Lanza! ¡Coloca! ¡Coloca el segundo! ¡Yamilet sigue trabajando en la primera etapa! ¡Lanza Yamilet! ¡Ya coloca el segundo! ¡Catery lanza! ¡Vaya! ¡Yamilet golpea! ¡Yamilet golpea! ¡También Catery! ¡Es un top bailante maravilloso en el área de la puntería! ¡Lanza Yamilet golpea! ¡Empuja un poco más el jugo! ¡Regresa Yamilet! ¡Regresa Ibargüen! ¡Golpea Ibargüen! ¡Derriba Ibargüen! ¡Pon el empate Catery! ¡Pon el empate Catery! ¡Escuchen bien familia El Satrón! ¡Vamos a tener una carrera final! ¡La última de la temporada! ¡Ha reaccionado Catery Ibargüen! ¡La colombiana de Miami! ¡Acaba de colocar el 2 a 2 en la pizarra! ¡Tendremos una carrera final! ¡En el 11 de Centro de Estados Unidos! ¡Es aquí donde se escriben los sueños! ¡En la competencia más feroz del planeta! ¡En cada uno de los recorridos! ¡Hemos llegado a la última carrera de la temporada! ¡La que gane será la campeona de Exatrón Estados Unidos All Stars! ¡Y se estará llevando 200.000 dólares! ¡Pero algo más importante! ¡El reconocimiento y la gloria! ¡A continuación la última carrera! ¡Entre Yamilet Peña y Catery Ibargüen! ¡11 entradas! ¡Lictas! ¡3, 2, 1! ¡De esta carrera sale la campeona! ¡La que gane se lleva el título! ¡Es el último desgaste físico! ¡Es el último desgaste mental! ¡Y aquí saldrá la campeona! ¡Pero que nadie se mueva! ¡Puedo imaginarme cómo están todos! ¡Y va a recuérdalo! ¡Contra Yamilet Peña! ¡El colombiano de Miami! ¡Contra la Dominicana de Nueva York! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parejas en el recorrido! ¡El último de la temporada! ¡Todos atentos! ¡Vamos, Catery! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Tiene la ventaja Yamilet! ¡Vóngale! ¡Nunca la 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 la! ¡Le va a meter más fuerza! ¡Catery Ibargüen! ¡Es la última ya! ¡Méteme! ¡Tiene la ventaja en el recorrido! ¡Yamilet Peña! ¡Y va a llegar al área de la verdad! ¡Llega a las piedras del circuito! ¡Y comienza a trabajar con los aros! ¡Coloca el primero! ¡Coloca el segundo! ¡Y tiene la ventaja! ¡Mamilet Sondrón! ¡Lancy Barwell! ¡Coloca el primero! ¡Falla! ¡Golpea Yamilet! ¡Derriba el primer cubo! ¡Lancy Barwell! ¡Yamilet empuja! ¡Está a punto de feerse! ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡La campeona del Sondrón de Estados Unidos! ¡A la torta! ¡Yamilet Peña! ¡Se lleva el título! ¡Totí como lo escuchan! ¡Familet Sondrón! ¡Familet Sondrón! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Se lleva el título del Sondrón de Estados Unidos! ¡A la torta! ¡Familet Peña! ¡Mate su familia! ¡Mate todo el mundo familia Sondrón! ¡Qué momento estamos viviendo familia! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Yaminel! 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 ¡Yaminel, vengan! ¡Yaminel! Quiero que ustedes, al igual que yo, sonrían porque vale la pena ser felices y nunca lo miren de todas las posibilidades que tienen a lograr sus sueños. ¡Yaminel! ¡Yaminel! ¡Excelente, Yamin! ¡¡Pura potencia! Estoy donde desees. ¡Yaminel! 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 Y gracias por acompañarme en esta aventura tan maravillosa. ¡Aquí está la campeona! ¡Allí está el título! ¡A mí y el Zandrón! ¡Así termina la temporada de los dos de Zandrón Estados Unidos! ¡Mañana comienza la casa de los famosos! ¡También el señor de los cielos! ¡Que nadie se mueva! ¡Siga la emoción! ¡Con el telemundo con el Zandrón Estados Unidos! ¡La competencia más feroz del planeta! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!